El programa de televisión 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 ¿Qué pasa con esos terrenos? Son de costo millonario Y obviamente tienen un valor altísimo en ese sentido Así que bueno, vamos a estar hablando ¿Qué hay alrededor de esos terrenos Que está poniendo en venta la nación En la ciudad de Santa Fe? Y vamos a preguntarle al concejal ¿Qué es lo que hay para decir? O por lo menos, ¿por qué? Hay que estar atento a esa venta de terrenos Por otra parte, vamos a hablar con gente de Sadov Viene su secretaria de Derechos Humanos y Cultura, Cecilia Santa María Porque nos va a contar qué es lo que pasó en la marcha docente En la multitudinaria, marcha docente en el día de ayer en la ciudad de Buenos Aires Y sobre todo también en lo que tiene que ver con la presentación De el movimiento obrero santafesino En cuanto a mujeres Siguen las presentaciones, mejor dicho De lo que va a ser el día del paro Del 8M Que se va a dar mañana Vamos a estar hablando sobre estos temas también A partir de las 12 comenzó una reunión Entre los dos ministros de seguridad Tanto de la provincia Maximiliano Pujaro Como de la Nación Patricia Bullrich Porque hay convenios entre la Nación y la provincia Para que los efectivos de las fuerzas federales Sigan, tanto en Rosario como en Santa Fe ¿Cuáles son los resultados? Bueno, vamos a contarles de qué se trata eso Y por último Miguel Lifchip, gobernador de la provincia Impulsa una reforma política Que tiene que ver con cambios En cuanto a que no se fomenten tantos partidos políticos truchos ¿Para qué? Para cobrar subsidios, dinero básicamente Y que esos partidos políticos no tengan ningún tipo de actividad Está clarísimo que estamos de acuerdo Hay que limpiar un poco la paja del trigo Así que me parece que vendría bien en ese sentido Vamos a estar refiriéndonos a esos temas Hay muchos casos, Sergio Sin ir tan lejos, ¿no? No hay que irse tan lejos Pero aquí lo tuvimos estados en algún momento En algún momento lo tuvimos estados aquí, claramente Pero bueno, por ahí vamos a andar en materia de actualidad También el tema del gobierno Con esta medida también Que tiene que ver con el tema del Día de la Mujer también Exacto Me parece que es una buena... Sí, 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 se lo podemos preguntar A Cecilia, ¿qué opinión tiene que el gobernador Haya liberado a las mujeres Para que participen de las actividades Justamente de lo que se va a dar Como la... No celebración, sino conmemoración Es un tema de debate Y además desde un punto de vista Cada uno es muy subjetivo también Exactamente, exactamente Bueno, usted ya la escuchó hablar Ella ya dio su bocadillo Nosotros es momento de corrernos A dar espacio a ella que se presente Claro que sí Por supuesto Su nombre es Enchel Su apellido... No tiene apellido Exactamente Ángeles junio Bueno, les cuento que me he peinado Satur estilista de nuevo Sí, hoy tenemos unos rulitos abajo Satur Fem Que lo van a encontrar en Saavedra 3204 Esquina O Bisco Gelaber Sí Además tienen tratamientos estéticos Así que pueden hacer cualquier tipo de consulta ¿Es la permanente esa o no? No, no No, no La permanente es la que te viene de arriba ¿Viste? Nunca usaste la permanente En tu época de boliche No, no Una cabellera lacia He tenido exactamente No ¿Sé Ferreira si habéis hecho la permanente? No Yo no lo imagino usted Viene conmigo Viene conmigo Sábado a la tarde No se hacía la permanente Viene conmigo O sea, venía conmigo de chiquito El tema rulo ¿Ustedes lo querés que me ha tenido? No, no, pero no es una ofensa A mí me ofendió Las noches que hemos tenido La voz y la experiencia, Charly No ofende a mí, Sergio La verdad, si hay algo que odio la noche Así que, claro Vamos a Seguimos Tenemos música Tenemos música todavía No, no, pero tenemos música también Tenemos música Tenemos música Porque no lo dijo O está en contra de la banda No, no No, no No está en contra de nadie A favor de todo el mundo De la paz y de la vida Ahí está Bueno, seguimos el maquillaje de Agostina Kripa Como todos los días ¿Sí? Nos va a atender en todos los eventos Que querramos estar bellas ¿Sí? Casamientos Bautismos Segresados Fiesta de 15 Te deja como una muñequita Los mejores productos ¿Sí? Y de mucha duración Que es muy importante Muy bien Bueno Y la ropa Hoy tenemos un topcito también De una manga como la de ayer Pero es esperanza Tiene un vuelito Claro Más largo ¿Sí? Sigue sin alcanzar Para la otra manga Exactamente Hay que aumentar el presupuesto Sí, ahora Tenemos una pollerita Tiro alto Corto Y toda esta ropa es de Pelícano Mujer Que lo van a encontrar en San Martín 2164 Muy bien Y por último las uñas Para los que no lo vieron ayer Sí Tenemos el diseño de Melina Barroso ¿Sí? Estilista que ayer hicimos el sorteo Se llevaron la belleza de mano Sí Este es un diseño muy Muy sutil ¿Sí? Y lo de las uñas También vamos a recordarlo Un detalle de anular Para Para los que no lo vieron Sí Ahí va de nuevo Miren el detalle del anillito al final Que también lo van a encontrar Melina Barroso Ahí tiene Es anillo de rubí Claro Vale, vale Bueno y les recordamos los sorteos Sí, sigan participando Entrando a la fanpage Por todos los sorteos Que quedan durante toda esta semana Un montón Un montón de sorteos Tento la gente de Calcomax Que vamos a estar jugando con ellos Por supuesto También la gente Joyería al Rubí Joyería al Rubí Lo pueden hacer por Vinos y champán Por WhatsApp Por WhatsApp Pueden anotarse también Recordamos El número de teléfono 3425 022 0000 3425 Si estás en el interior Doble F Estás en la una paiva 03425 022 0000 Y las distintas redes sociales Claro También Facebook, Instagram Integrantes Claro Y por supuesto Te anotás allí En lo que tiene que ver En nuestra página de fanáticos O sea La fanpage La fanpage La página de fanático La fanpage Para todo público Ahí tenés los carteles Con las distintas figuras Para que puedas participar Debajo Exactamente Mándanos mensajitos Y acompáñenos En esta tarde En el segundo día Sin Marito Bueno Puede pasar Puede pasar Puede pasar Marito ¿Se suena? Alguien que conocí acá Un día Habías anticipado Que hay música Hay música Zarracín Está con nosotros Banda que Vamos a escuchar Vamos a Obviamente hablar con ellos Vamos a preguntarles Qué es lo que tienen para decir Musicalmente Sobre todo ¿Están listos Los chicos para tocar? ¿Ya están listos para tocar? Ahí está Muy bien Me gusta 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 Exactamente Con la gorrita para atrás El batero me gusta La gorrita para atrás Permanente Así que ¿Qué le parece Si ya metemos música Y después Empezamos a desandar Por los distintos temas Que hemos tocado En este arranque Presentados Por la gente De Banco de Santa Fe Música en vivo En ATP Cabaña Resort De mochileros Hostel Departamento Mueblado Al frío Al calor Camping Turista En business A dedo Con amigos Con pareja Improvisado Atracciones A surfear Escalar O al medio De la nada El viaje Como vos quieras Pedí tu préstamo Hasta 150 mil pesos En la app Santa Fe Móvil O hasta 500 mil En sucursales Préstamos para viajar Préstamos personales Banco Santa Fe Acá Para vos Perfecto Hablamos con Lautaro Que es el guitarrista Fíjense en lo que es La cantidad de pedales Que hay aquí Para sonar Bueno Bienvenidos a ATP ¿Primera vez en ATP? Primera vez en ATP Gracias por la invitación Un gusto estar acá Compartiendo con ustedes Y bueno Somos a Racine A ver Contanos ¿Qué es? Contanos ¿Qué es Racine? Si me preguntás Por el nombre Bueno Es un cuento De Rezac Uno de todos los procesos Del siglo XIX Y bueno Y en cuanto a la música Digamos El estilo musical Que ya lo vamos a empezar Por supuesto a escuchar Pero ¿Cómo se definen ustedes? Y es complicado Definirnos Digamos Nos gusta Nos gustan las melodías Pero también nos gusta el ruido Y nos gusta un poco La disonancia Y Digamos Jugar con distintas texturas Yo les recomiendo a todos Que En todo caso Busquen la música Que está en Spotify Está en YouTube En 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 Bancam Además de nuestro Facebook En nuestro Instagram Estamos en todas las redes Están en todas las redes Y están en ATP Entonces ¿Qué mejor Que empezar a disfrutar Con ellos Ser Racine Que se presentan Por primera vez En ATP Lo dice así Escuchá En No No So So No. I don't want to be seen. I don't want to be seen. Not with you. Shameful play. Shameful play. Shameful play. Shameful play. Shameful play. Ahí está, se presenta Serracine, que está aquí con nosotros, que nos va a estar acompañando hasta las 4 de la tarde aquí en ATP en este día martes. Martes, ¿eh? Martes 6, ¿qué es? 6 de marzo. 6 de marzo, exactamente. 6 de marzo, que estamos aquí acompañándote. 0-3-4-2-5-0-22-3-0 para repasar. ¿Sí te parece con alguno de los mensajes? A ver, ya nos mandaron, ¿no? A ver, a ver, vamos con este, con la fotito, ¿eh? ¿Qué dice? Nadie menos, el tema del aborto que estuvimos tratando la semana pasada. Tal cual, ¿eh? Pero no nos dice su nombre, ¿eh? Bueno, dejen su nombre, ¿eh? Bueno, dejen su nombre, ¿eh? También, ¿eh? Que es importante, ¿eh? Por los que quieren participar, por lo del sorteo del Rubí, también se pueden anotar por WhatsApp. Sí, les recordamos. Bueno, este es un mensaje 610 kilométrico, imposible, muchachos. Recuerden que estamos en vivo, ¿no? Entonces, imposible, por ahí, resuman, ¿eh? A ver, 203, a ver. Hola, Charly, buenas tardes para todos. Soy Julio. Dice, ¿por qué Domínguez lo saca a Correa? Bueno, no está de acuerdo, palabras más, palabras menos. En este caso, con el entrenador, la otra chaca, que debe ser chica, que estaba con ustedes. Salo, ¿eh? Bueno, Salomé, que le mandamos un beso grande a Salomé. A ver, el 039. Hola, chicos, estoy preparando para esta noche. Dice, familia Garnica. Salud, mirá lo que es esto, ¿eh? Ferreira, ¿usted qué sabe? ¿Qué es esto? A ver, abra la foto, a ver. Mostrame, mostrame. Tiene una costillita, precisamente para... ¿A qué hora va a arrancar, eh? ¿A qué hora va a arrancar, eh? ¿A qué hora va a arrancar, eh? Despacito, despacito. Ya arranca la... ¡Claromé! Qué lindo. Sí, señor. Si es el Garnica, eh. Si es el Garnica de Barrio Centenario, ahí del Fonavi. Sí, eh. Un ex arquero. Hoy ya con un par de kilos de más, me parece. Eh, le manda un gran saludo a Garnica. Dice, quiero mandar un saludo enorme a los más capos. Dice, Charlie... Y Sergio, dice... Muy bien. Charlie... Dice, Charlie Pueblo, reclamé... Reclamé a la EPE por los cortes de luz en Barrio Roma. Eh, o los que reclamen. Que le reclamen. Exactamente. Hay cortes de madrugada, Charlie. No sé si en tu zona llegan, pero hay muchas quejas en zona de Parque Garay de que en la madrugada me toca llegar muy temprano a mi otro trabajo. Más allá también, eh. Y la luz o la energía está interrumpida a partir de las 4 o 5 de la mañana. ¿Llamaron para la EPE? Sí, supongo que sí. Sí, obviamente. Temas que no tienen resolución. Bueno, hay por calle Mendoza también. O sea, del otro lado del Parque Garay, del otro lado que sería el otro sector del Barrio Roma. También, eh, con problemas de corte de luz. Corte de luz. Eh, así que bueno. Eh, un llamado de atención. Se le calentan las horas. Un llamado, exactamente, para el amigo Seré. Es que siempre le llamamos a Seré ante cualquier corte de luz. El primero, eh, al cual llamamos, eh, Aguito Seré. A ver, eh, el 169, que nos manda una fotito. Otra fotito. Dice, son una pareja explosiva. Dice, abrazo enorme y buen programa. Eduardo Schren, eh. Exactamente, que le mandamos un gran saludo. Un beso para Eduardo, que siempre nos manda fotos. Siempre nos manda fotos, eh. Así que, mandanos al teléfono esta foto, eh. Eduardo, querido. Así la tenemos, eh. Le mandamos un gran saludo también a Eduardo Schren, eh. Precisamente, con Casino Santa Fe, eh. Con Casino de Santa Fe, si te parece, vamos a la actualidad. Vamos, eh. Nos trasladamos al sector número one, eh, para compartir. Con vos, con Sergio, nos vamos a meter en el fútbol, porque hoy juega Colón. ¿Vas a la cancha hoy? Sí, voy a la cancha. Ahí está. Ay, perfecto. Contanos, ¿ya estuvieron en la cancha? Ya está. Ahora, después, con Casino de Santa Fe, precisamente, nos trasladamos al estudio número uno, y así lo metemos ya, para palpitar, vivir la previa de Colón Zamora esta noche, allí en el barrio. Muy bien. En febrero, Casino Santa Fe te espera con propuestas para enamorarte. Todos los martes, 20, 30 horas, sorteamos más de 20.000 pesos en premios. Conseguí todos los días, sin cargo tus cupones. Visítanos y enamorate de nuestras promociones. Bueno, ahí está. Ahí está. Precisamente nos vamos a meter ya a vivir lo que va a ser la previa, que en realidad ya se vive lo que es la previa. A ver, vamos a escuchar, en principio, lo que sucedía ayer, porque allí en la sala de conferencia del Club Atlético de Colón estuvo el vicepresidente José Alonso, también el dirigente Raúl Molina. A ver, dando a conocer por menores detalles, porque la verdad había inclusive en las radios, además te habrá pasado mejor allí en ET10 también en la radio, mucha gente que llamaba, viste, por tema inconveniente. A ver, el tema de las compras sobre todo por internet. Exacto. Es que era todo un tema, y la gente, viste, que después hay que llevar, sacar las fotocopias. El comprobante, el documento. El comprobante, bueno. Imprimir lo que te da la computadora. Hubo molestia porque hubo gente que fue, no había más tickets en ese momento, bueno, más tarde y demás. Bueno, anoche, en realidad la tardecita de ayer, allí en la sala de conferencia del Club Atlético de Colón, se refirió tanto Alonso como en este caso Molina. Detalles, que tiene que saber el hincha de Colón, y después vamos a ampliar algunos datos más, pero bajo todo punto de vista, muchachos, se recomienda ir temprano hoy, se recomienda ir temprano por todo este tema de inconvenientes o dificultades que puedas empezar a vivir. No vayan sobre la hora porque va a ser literalmente un caos. No sé exactamente. Vamos a ver qué decía entonces el vicepresidente José Alonso, también Molina, que hablaban ayer para los medios de comunicación. El evento empieza en positivo a las 18.45 de la tarde, 19.15 se abre el estadio, y a las 21.45 empieza el consejo. Dentro de las cosas que nos obligan, es que se van un trozo para que tiene ingreso de banderas, ni ningún elemento de pirotecnia, adentro de la cancha, ni en el perímetro del club. Estos elementos que sean inclusive lanzahumos, pueden producir una reacción que son multados con veedores que vienen de la Comebol a realizar una inspección de cada detalle dentro de, cuando se realiza el evento. Otro elemento que estamos fijando con mucho detalle, es el tema de infraestructura del club, que se está mirando en este momento a partir de 17 horas, tanto el campo de juego, como todas las medidas que tiene el campo de juego, y inclusive hasta la altura propia del set. Así que fiquen ustedes, hasta que punto, nosotros tenemos que estar muy cuidadosos con todo esto. Inclusive, queremos aclarar que en esta circunstancia, y esto es importante para los socios, nosotros no manejamos el tema de las entradas, o sea que las entradas que el socio tiene creditado cargando en su carnet, con respecto a la supervivencia, no tienen valores. La única posibilidad que pueden ingresar al estadio, es comprando la entrada correspondiente con el ticket correspondiente, para que junta al ticket, y se le cargue en su tarjeta la posibilidad de entrar. Si llega la cancha, que es el equipo que va a poder ingresar, con el mismo carnet, en el cual está cargado tantas imputaciones de los partidos que se juegan la supervivencia, no lo van a dejar ingresar. Insistimos con este tema. Las entradas de los nuevos socios, ya están en la venta, se decían también en algunos medios que no existían, pero sí estaban ya en la venta, tanto de generales como plateas, y insistimos en que las normas de seguridad van a ser muy exigibles, porque no se va a dejar penetrar absolutamente a nadie, que es puerto de cubrimiento de biotecnica o de banderas. Así que le pedimos a la hinchada que venga con tiempo, que venga con mucho tiempo, porque estimamos que va a haber mucha gente, tratan de venir 45 minutos o media hora antes del partido, y no, como ocurre siempre, que en los últimos 15 minutos se producen casi un tercio de gente que ingresa de Estadio, que no partieron aquí fuera, donde va a venir mucha gente de todos lados, así que le pedimos que ocupar convocatorios para que contribuimos al club. Bueno, escuchábamos ahí la palabra, en este caso, de José Alonso, el vicepresidente. Bueno, a lo último lo decía él, ¿no? Recomiendan, por favor, el horario es 21 a 45. 21 a 45 el comienzo. Tenés tiempo, digamos, aquellos que salen de laburo, inclusive hasta que llegan tarde, tienen tiempo para llegar justo, y aquellos que tienen la posibilidad de tener el tiempo, por favor vayan, porque la verdad va a ser un tema, ¿no? El tema de la entrada, ojalá que todo sea accesible, pero por favor que la gente se recomienda que vaya con antelación, se abre dos horas antes las puertas del estadio, para, por este motivo también, la gente pueda acceder con tranquilidad para ver este partido. ¿Hay un estimativo ya de gente que se espera en un número, Charlie, o todavía no? Y se espera bastante público, el tema es que, bueno, con todo este tema de las entradas y demás que ha habido inconvenientes, va a haber hasta último momento el tema de la entrada. Inclusive, hoy hablaba con gente de UTEDIC, Sergio, que aquellos que no lo han comprado por internet, que ni se le ocurra comprar por internet. No, obviamente. Por favor, que vayan directamente y puedan comprar la entrada, que ellos tengan la posibilidad, por favor, que compren la entrada directamente para no tener, que sea engorroso, obviamente, toda esta situación. Lo escuché, Peberengo, hablando sobre la cuestión de no banderas. No banderas. Bueno, cosas de la verdad. A ver. Reglamentación con Mebol. No, multas que son cifras altísimas para lo que tiene que ver. Bueno, recordemos, no puede haber banderas en lo que es el alumbrado. Y uno dice, bueno, las que van en la bandeja, por ejemplo, arriba. Las tirantes. Además, no tendría que haber inconveniente. Uno sí se refleja lo que fue el partido de ida allí en Venezuela. De hecho, la gente de Colón desplegó muchísimas banderas. Exacto. Y no afectaban. El tema es que no tienen que estar en el alumbrado o dónde están los carteles de publicidad en este sentido. Pero bueno, la dirigencia de Colón tomó la decisión. ¿Por qué? Porque en algún momento puede pasar que alguno juegue la bandera en el alumbrado y las cifras, la verdad, son altísimas. Un poco contra el folclore argentino va contra todo, ¿no? Los estamentos del folclore argentino para un partido como hoy. Pero bueno, son medidas, creo que, por ejemplo, llega a haber una falta de la alcance a pelota, por ejemplo, que se demore, ¿viste? La alcance a pelota, por ejemplo, cuando se demora. Multas de 1.000 para arriba, por ejemplo, dólares. Ah. Por ejemplo, un detalle, ¿viste? La típica argentina, ¿viste? Vos vas a demorar. Demorás contra la pelota. Típica sudamericana. Por ejemplo, ¿no? Claro. Son reglamentaciones con Mebol. Por ejemplo, vos podás entrar y entra el auxiliar, ¿viste? Que generalmente tienen lo que se llamaba el bidón de agua o el bolsito que llevan y pueden tener capaz que, no sé, la publicidad de algo, ¿viste? Que les regalan. Es gatorade, señorita. Afuera. Exactamente. Multa por eso, digamos, multa por todo, ¿eh? Aquí, la verdad, para lo que tiene que ir a jugar este partido. Increíble, ¿eh? Escuchaba recién al prensa de Zamora, 100.000 dólares, ¿eh? Le cuesta el viaje. Todo lo que es organizativamente el viaje. Lo que estamos hablando, si nos situamos y ahora sí nos metemos lo que decíamos hoy en el tema... La cuestión política y social de Venezuela. La parte social de Venezuela. Que no lo tiene, por supuesto, ninguna persona, y mucho menos un club de personas en Venezuela, que la verdad hace que estén realmente complicados. Venezuela está pasando, para aquel que no lo sepa y que quizás no tenga noción de la situación, bueno, Venezuela hace mucho tiempo está gobernado por lo que se denomina dentro de una corriente política el chavismo, que inauguró Hugo Chávez. A partir de allí fue electo y reelecto. Muere Chávez, sus sucesores, el actual presidente de Venezuela, Maduro, Nicolás Maduro. Y a partir de allí, debido a su política, fundamentalmente de centro izquierda, cuando no de izquierda, lo que hizo fue que muchos países alineados, si se quiere con la línea de pensamiento fundamentalmente bajada por Estados Unidos, hizo que se aislara, o lo aislaran, y a partir de allí se desata. Si se quiere una crisis, obligadamente no, esto es harina de otro costal, y que repercute directamente en lo social. Al día de hoy, Venezuela, Charlie, para que tengamos idea, tiene más caro un bidón de agua que llenar el tanque de un auto. Sí, sí, sí. A ese nivel, muchos de los sabaleros, o de los hinchas sabaleros que fueron a Venezuela y pararon en algún momento, no solo en Caracas, sino también en... Barinas. En Barinas, se encontraban con venezolanos que abiertamente querían venirse a vivir a Argentina. No importaba si era Buenos Aires, Santa Fe, pero querían salir de su país. Lo cual, obviamente, habla de una situación grave. Hay quienes todavía adhieren al chavismo, comandado hoy por Nicolás Maduro, y hay otros que directamente son acérrimos opositores. En esa situación se dirime hoy Venezuela. Lo que sí, está claro. Bueno, contaba, ¿no? Las experiencias, distintas experiencias, amigos, colegas que han ido, por ejemplo, ¿no? De, bueno, ver ese momento donde... el lugar donde huye la gente. Exacto. Es tremendo ver esa imagen. Hoy Buenos Aires tiene una corriente de llegada de venezolanos con un altísimo flujo. Un altísimo flujo de venezolanos está llegando a Argentina y el resto de los países de Latinoamérica. Como también, ¿no? Aquellos que hablaban de... a ver, de momento donde no se podía salir. Gente que... Está bien, viste. Hay relaciones que han ido, pero, por ejemplo, se pudieron trasladar sin ningún inconveniente, ¿no? Claro, está... Siempre se recalca que no tenían que salir tanto en masa. O sea, por supuesto, tampoco hacer el desorden, ¿no? Está claro. Pero nos contaban amigos, ¿no? Que fueron que esa imagen, ¿no? De ver toda la gente en la hilera, ¿no? De cola de gente tratando de... Un éxodo. De salir del país. Del país. Exactamente. Bueno. Una imagen muy triste, ¿no? Obviamente, para aquellos, bueno... En definitiva... ¿Qué se sabe del apoyo de Venezuela al equipo, digamos, los hinchas? Mirá, acá se... ¿Cómo lo viven a toda esta situación implicando la suma de dinero que... Claro. Bueno, a ver... Que implica traerlos hasta acá. Contaba también Pedrengo, creo que en Rosario también hay una colectividad, se puede decir, venezolana. Más grande que la de Sonosí. Sí, sí, sí. Exactamente. Que también se prevé, se cree que pueden llegar como muchos 150, 200 hinchas, eh, o 200 venezolanos, eh, que estén aquí. En Santa Fe, creo, en Zamora había, inclusive hasta ayer nos comentaban, había unos 60 de los hinchas, digamos, que estaban con la gente de Colón, unos 60 hinchas de Zamora, pero también hay anexos, como por ejemplo la gente de Rosario, gente que puede venir inclusive hasta de Buenos Aires, ven esta posibilidad, pero no creen que superen la cantidad de 150, 200 hinchas. Claro. Con fuerza, con mucha fuerza. Que en principio estarían abordados en lo que tiene que ver el sector de palcos. Es allí donde va, sería el palco visitante, que sería el sector sur oeste, eh. Mientras vemos imágenes, eh, precisamente de lo que fue, bueno, la cena de camaradería. En este caso que es un poco protocolar, ¿no? Sí. Que está, eh, por supuesto. Y quiero decir también, eh, que hubo gente de Buenos Aires, eh, que también, eh, ha traído donaciones de medicamentos, remedios y demás, eh, para lo que tiene que ver con... Por ejemplo, hay gente que hizo, bueno, cuando fueron santafesinos allí, hicieron, por supuesto, este tipo de relaciones, este intercambio, eh, por ejemplo, y bueno, por ejemplo, medicamentos que no conseguía, que se le era imposible. Hay escasez, hay escasez de medicamentos, claramente. Para distintas enfermedades, eh, se han comprometido, bueno, tiene la posibilidad ahora también de poder disponer para llevar a familiares, digamos, que estaban pasándola para nada bien en ese sentido. Así que, bueno, valedera todo este tipo de situación. Seguro. Con imágenes también, seguramente, lo que fue el partido allí en Venezuela. Vamos a repasar, en realidad te voy a comentar cuál va a ser el equipo, porque no está confirmado el equipo del Barba Domínguez, algo ya habitual. Sí, tal cual. Obviamente, en las últimas fechas, eh, que no se sabe qué equipo y siempre puede haber alguna sorpresa. Que, de hecho, en relación a ayer, creo que ha cambiado. Por ejemplo, este hombre que convierte el gol, ¿eh, Correa? Es decir, decíamos acá, Correa era el jugador, uno de los 6-7 titulares, Correa era el titular. ¿Qué pasa, Correa? Me parece que no juega hoy. Eh, no. ¿Qué puede ser? ¿Y quién va, Juanca? ¿Quién va? Iría Leguizamón, en el primer equipo. Domínguez en el arco, la defensa Toledo. ¡Salud! Para el flaco Conti, que vuelve. En realidad, vuelve, después que el último partido no pudo jugar por el torneo local. Claro, eso. Junto a Ortiz y Escobar, Matías Fridler, Ledesma, Juanca, aparece en el primer equipo, Alan Ruiz, Vera, y Leguizamón. ¿Cuál es el cambio, o los cambios que hay, respecto al primer equipo? Y que no está Mariano González, por ejemplo, en la mitad de la cancha, aparece, en este caso, Cristian Juanca, y que sale el jugador, que venía derecho, con el arco, como es Correa. Correa, claramente. Y de este tema, también va a venir a hablar Leandro González, ¿no? Porque el concejal... Leandro González... No importan los terrenos. Pueden esperar los terrenos, González. Hoy es Correa, sí Correa, no. En este caso, me parece que, bueno, es una situación que sorprende. Rápidamente al hincha, a priori, si uno dice, el equipo no está Correa, es una sorpresa. Pero bueno, vamos a ver, porque el Barba Domínguez tiene... Entre el Clásico y la Copa, viene este... Bueno, Estigarribia pasó de ser titular, a concentrar después, ¿no? A no jugar directamente. En este sentido, bueno, tiene este tipo de... De decisiones. De decisiones. Incierto. ¿Usted se lo esperaba, Angel? No, me acabo de enterar. Bueno, quiere ausentarse, precisamente, del programa. Pero bueno, después vamos a seguir metiéndonos con pormenores de lo que tiene que ver el partido de esta noche. Por supuesto, también vamos a hablar del equipo rojiblanco, en el que se prepara para lo que va a ser el partido, aquí en Santa Fe, frente a Temperley. Qué victoria de argentinos, ayer en Boca, eh. Después vamos a estar comentándolo también. Bueno, bueno. Y la definición del torneo de verano, de Liga Santa Vecina de Fútbol, el Tiburón Lagunero, que fue para el Sabalero. En algún momento, si no es hoy, diremos en la semana, pero hubo clásico en San Justo también, Charles. Clásico en San Justo, que tiene que ver con el torneo federal. Clasificó primero a San Justino, aquí ya segundo. Así que después, hasta las cuatro tenemos tiempo para ampliar en este sentido. Bueno, Marito Oriol, que se fue de vacaciones. Pero claro, la gente de WF Car Service, que pasó por ahí el pícaro. Mirá. Exactamente, claro. Se fue con el auto limpio. Se fue con el auto limpio. Dije, bueno. Se puso a lavar el auto. No. Pasó. No habrá sido un premio acá, ¿no? No creo. No creo que haya ido con un premio firmado por... WF Car Service. Y seguimos aquí en ATP hasta las cuatro de la tarde. WF Car Service. Tratamiento de polímero acrílico para vehículos y embarcaciones. Tratamiento de alto brillo. Lavado convencional. Encerado. Pulido. Limpieza de tapizados. Lavado de motor y chasis. WF Car Service. WF. San Jerónimo 1828. Turnos al 0342. 459 4867. WF. WF Car Service. Elija profesionales para el cuidado de su automóvil. Porque cuando su auto se ve bien, usted se siente bien. Seguimos con los mensajes, ¿eh? Aquí al 155 022 triple cero también el hincha Zavaleo. ¿Qué pasa? Lo esperaba a Correa. Me parece que no juega. Bueno, atento, ¿eh? Hay que confiar. En este sentido... Vamos a esperar, ¿eh? A ver si cambia... Si cambia de rumbo, en este caso, el Barba Domínguez. ¿Vamos con algunos mensajes? Vamos por acá. Quiero participar. Lidia Barrios Aspe. Y nos deja los últimos tres del DNI. Un beso para Lidia. 821. Ahí está. Un número para la escuela. 821, exactamente. A ver este... Hola, soy Patricia. Dice, el otro mes pagué 3.000 pesos y ahora 6.000. De luz. Y ocupé lo mismo. Dice, no es justo. Dice, claro. Pero aclara, ¿eh? Que no... En este caso es de la energía... Sumado a los cortes. No, el doble, ¿no? Bueno, a mitad, ¿eh, querida? Sí. Ay, Dios. Bueno, sigamos con los mensajes. Me acordé. Me acordé de lo que hay que pagar el U. Vamos, a ver. Acá tenemos... 532. A ver qué dice, a ver. Todos lees Foucault. ¿Eh? Alentando a Zarracini detrás del tele. Todos lees Foucault. ¿Cómo traducción? Traduzcan por ahí el código, los chicos. Foucault. Foucault. No, pero hace... ¿Estamos en castellano inglés? Hace referencia al autor, seguramente. Seguramente hace referencia al autor. No entiendo, chicos. Bueno, pero alentando a los chicos a la banda ahí. No, eso sí entendí. Muy bien. Capaz que una banda es Foucault. No. Los caramelos Holt. Son la banda de los caramelos Holt. La aplauso. Una calle en Barrio Roma, justamente. Imposible, imposible. Ya queremos cambiar Santiago de Chile. La queremos cambiar. Charlie dice, Somos muchos los que compramos entradas por internet. Dijeron que se acreditaban directamente en el carnet, como si fuera la cuota del mes. ¿Tenés otra información? No, la misma. Yo lo que decía ahora. Los que van a comprar ahora, si quieren comprar por internet, no vayan a comprar la entrada directamente allí a la sede, ¿no? Justamente por todos los incidentes que hubo, ¿no? Exactamente. No hay ningún drama. A ver. El 872, ¿qué dice? Grande Colón, te amo el loco Pua del glorioso Centenario. El loco Pua. Le mando un gran saludo al amigo loco Pua. Exactamente de Barrio Centenario. Que teníamos por acá. Y guarda con la foto que acá puede aparecer cualquiera. Exactamente. Un videíto. Bueno, después lo vamos a ver. A ver qué dice este. Cuando volvió Huanca Colón, no pudo ganar. Ah, cuando Huanca jugó, exactamente, no pudo ganar. Bueno, esperemos que hoy sea la excepción. Es el momento de presentar, porque tenemos el invitado, Lea González. Y más allá de algunos temas menores, como los temas de terrenos y demás que van a ir a hablar. No, es por el tema que viene. Exactamente. Por favor. La primer pregunta a fondo, Ferreira. Quiero que me diga si está de acuerdo con lo de Correa. De Correa. Bueno. Porque me parece que hoy va a ir a la cancha y quería ver Correa. Eh, concejal. No sé si lo va a poder ver. Así que, pero va a presentado por la gente del gimnasio. Que yo lo digo perfecto, pero decilo vos que estudiaste. Lo digo también. Pero no va a estar solido ahí. Por favor, a ver. Fortress Training Club. Bueno, vamos a, justamente, vamos a encarar la nota. Entonces, tal cual lo dijo Charly, primero vamos a sacarnos de encima a lo que tiene que ver con el lastre futbolístico y con el enigma que pudo llegar a pasar. Pero antes de eso le vamos a dar la bienvenida a un amigo de la casa, Leandro González, concejal de la ciudad de Santa Fe, por el Frente Progresista. Está con nosotros. ¿Cómo va, Leandro? Bien. Muy buenas tardes para usted y todo el equipo. Bueno. ¿Va a ir a la cancha? Voy a la cancha. ¿Y? Voy a la cancha ahí con el bauti. Ah, Correa es titular. Correa es titular. Ahí está. Bueno. Está. Está zanjado. Está contestado el enigma. Es todo tuyo. No, no, no tenemos que dar por hecho que ya está liquidada la serie porque después se encontró con la sorpresa. Y menos Colón. Y menos Colón. Bueno. Ahí está. Está contestado esto. Lo cierto es que el concejal Leandro González venía a hablar sobre una venta de terrenos que se conoció hace ya algunas horas, algunos días si se quiere, en distintos espacios de la ciudad que son terrenos nacionales. La nación lo que hizo fue ponerlos a la venta y de alguna forma empezaron a surgir ciertos interrogantes sobre cómo iba a ser el destino de esos terrenos, dónde iba a llegar el dinero o a dónde iba a ir el dinero de esa venta que es millonaria y en dólares, por lo que tiene como precio base de acuerdo a lo que se conoció y a la publicación. Pero qué iba a pasar en cuanto a la ciudad de Santa Fe y sobre todo, sobre todo vamos a hacer hincapié en esto, hay terrenos que son aledaños a la terminal de Ómnibus Santa Fecina y entonces a partir de allí surge este interrogante que tiene que ver con qué pasaba. Entonces, mientras pensábamos que había cierta planificación urbana alrededor de la terminal Santa Fecina y parece que hoy no está teniéndose en cuenta este punto. Bueno, vamos a preguntarle de este tipo de cosas al concejal Leandro González. Tres terrenos, si mal no recuerdo, son los que están en venta hoy en la ciudad. Son tres que se suman a uno que se puso a la venta hace dos meses, terminan siendo cuatro. De muy grandes dimensiones. Muy grandes dimensiones, entre el más grande cuatro mil y pico de metros cuadrados, el más pequeño dos mil y monedas. Los últimos tres que se conocieron cinco millones y medio de dólares. De base. De base. Y hay otro terreno más, que es el que está ubicado en una concesionaria, que también el Estado Nacional lo pone a la venta. Donde, como bien decías, están dentro del master plan de la terminal de Ómnibus. Nosotros vimos esta situación cuando vino el master plan. Una de las primeras cuestiones que identificábamos es que no estaba el destino claro de estos terrenos del entorno. Por eso presentamos un proyecto de ordenanza ya por el mes de septiembre con Leo Simonielo. Dijimos, nos parece que estos terrenos hay que congelar su destino. La nación los puede vender porque es de su propiedad, pero a nivel legislativo municipal nosotros podemos determinar qué cosas se pueden hacer y qué cuestiones no se pueden hacer. Claro, hay una competencia. Entonces, lo que dijimos fue congelemos la situación hasta tanto la ciudad, llámese el Ejecutivo junto al Consejo, determinen qué es lo que se va a hacer en esta zona que está vinculado con la terminal y demás. Eso está en tratamiento en el Consejo, que esperamos que en los próximos días tenga tratamiento y aprobación. Fue presentado en septiembre, está en las comisiones. Vale recordarlo, para el que no lo tenga fresco, la ciudad tiene lo que se llama un plano de... Un reglamento de ordenamiento urbano. Exactamente, que dice en qué lugar puede hacerse tal actividad. Un edificio de tal tamaño, de tales características. Sí, donde pueda haber talleres o fábricas. Exactamente, qué tipo de uso se le da al suelo. En este caso, nosotros alertábamos esta situación en septiembre. Lo volvíamos a reiterar cada vez que podíamos y hablábamos de la terminal. Dialogábamos respecto a lo incompleto que era el masterplan, que dejaba muchas cosas abiertas. El masterplan tendría que dar definiciones concretas respecto a qué hacer con la terminal, pero también qué hacer con el resto del entorno. Nos encontramos con esta sorpresa en el boletín oficial. Encima los argumentos, digo, los argumentos que por lo menos se conocieron, que son los que están publicados en el boletín, hablan desde la ciudad respecto a dar una luz verde. La ciudad les da una luz verde diciendo que eran terrenos que por allí podían ser focos de inseguridad, que podía haber problemas de desmalezamiento, de intrusiones y demás. Cuando sabemos que es un terreno céntrico, de un altísimo valor inmobiliario... Poco flojo el argumento. Sí, esos son los que conocimos porque no tenemos otra información que lo publicado en el boletín oficial. Y teniendo en cuenta también la necesidad de acceso a la vivienda... Digo, por qué no... Ejemplo, vamos al procrear en Parque Federal. Digo, por qué no se hubiera destinado a ser un procrear como el de Parque Federal... Que se hubiese podido hacer en esa zona. O viviendas sociales, o que sea un centro del Estado propio nacional, PAMI, ANSES, que por ahí tienen descentralizada la oficina... Pero no la venta. No la venta. Esto, trazando parámetros de los 90, son la venta de la joya de la abuela. Y en Santa Fe no tenemos... Los santafesinos no podemos regalar un metro edificable porque sabemos lo que le cuesta a cada santafesino. Sobre todo en esta zona. Cada metro es muy preciado desde el punto de vista económico, social, patrimonial. Lo concreto que hoy los santafesinos... Por ahí se tienen que ir a vivir muy al norte, buscar en la costa... El hueco que encuentre el santafesino quiere poder ubicarse, poder construir, tener su techo, su vivienda propia, digna. Y lo concreto que en este caso estamos regalando, inclusive hoy en diálogo con algunos periodistas... Yo sinceramente no lo escuché, pero me decían que por una de las emisoras de AM se había expresado el responsable de llevar adelante todo este proceso a nivel nacional y que esto es una subasta. Una subasta viene Juan Pérez y dice, yo tengo este dinero y me compro y hago... Y lo puedo llevar. Hago dentro de lo que me permite el robo hoy lo que quiero. Ahora, se unifican esos lotes y nos vamos a encontrar con mega emprendimiento... Claro. ...que realmente es una zona para, creo que, disfrutarla de otra manera, para pensar en montones de sectores trabajadores, quizás vinculados con sindicatos, pero también de sectores medios de la ciudad, que puedan acceder pagando una cuota a un crédito como el de Procrear, que hoy, obviamente con lo que se ve venir, va a tener un perfil totalmente distinto a este que es absolutamente necesario. O sea, utilizando incluso los mismos argumentos que se utilizaron en el boletín oficial, se le podría haber dado a algún otro destino mucho más aprovechable desde el punto de vista social para este tipo de terrenos. Pero, obviamente, digo, hoy realmente nos preocupa la situación porque el Estado Nacional marca una política pública para la ciudad de Santa Fe y para otras ciudades, porque también hay a la venta en el mismo boletín oficial, terreno en Neuquén, en Tucumán... Bueno, es la joya de la abuela como se conoció en su momento. Ahora, que resuelvan sin tener en cuenta lo que opinamos, pensamos los santafesinos, o por lo menos, creo que, y lo hemos visto en estas últimas horas, realmente mucho enojo de gente por ahí conocida y no tan conocida, que dicen, ¿cómo puede ser que estén vendiendo terrenos con la necesidad que hay de habitarlo en la ciudad de Santa Fe? ¿Y cómo puede ser que esto no...? A ver, ¿se hizo público a través de alguien que vio en el boletín oficial? Exacto. O sea, no fue una cuestión, digo, anunciada, promocionada, sino que... Teniendo en cuenta que se trata de lugares públicos, de terrenos públicos. Exactamente, exactamente. ¿Se sabe qué cantidad de terrenos en cuanto a superficie o por zona que haya más en Santa Fe en manos del Estado Nacional? Son muy pocas las hectáreas que quedan para generar vivienda. Mayoritariamente queda menos del 8% de la superficie, el 10% de la superficie de la ciudad de Santa Fe, de las cuales de ese 10%, el 80% está en manos del privado, y 20%, hablaríamos de unas 80 hectáreas como mucho, entre los distintos niveles del Estado. No es mucho. Es muy poco. Y la mayoría está en lo que nosotros en su momento presentamos un proyecto, el Parque del Norte, que es de lo que es el botánico, hacia el norte, donde era el viejo relleno, donde inclusive allí, mirá también la paradoja, antes de ayer o ayer se anunciaba... Sí, ayer. ...un equipo, la configuración de un equipo técnico para estudiar, el planeamiento, asesoramiento y demás. Digo, nos fijamos en esos terrenos que son importantes a futuro, pero no generamos ningún equipo técnico para evaluar el uso del suelo en la principal zona de la ciudad. Creo que hay una incongruencia, en este caso en política pública, y la verdad que dejarla pasar no me parece justo con los derechos de los santafesinos que tienen para acceder a la vivienda, para defender. En esto también quiero ser muy concreto, lo charlamos hoy con algunos otros concejales, creo que cada metro que vaya a edificarse en la ciudad tiene que tener el ojo del Estado muy atento a qué es lo que ocurra para que no haya ningún vivo que se aproveche de situaciones. Lo hemos hecho cuando alguno quiso concretar algún proyecto inmobiliario, por ejemplo en el Cruz Gimnasia Ciudadela. Claro. Digo, estamos atentos a estas situaciones y la normativa realmente creo que todavía hay que seguir trabajándola para que no ocurran este tipo de cuestiones que por ahí te pueden tomar desatento por más que sean terrenos nacionales. ¿Hubo alguna respuesta, aunque sea informal? No, no, no. Es muy nuevo. No, no, pero nosotros al proyecto lo planteamos en septiembre o octubre y nunca tuvimos una respuesta. Realmente cuando presentamos el proyecto teníamos alguna intuición, por eso lo hicimos, pero de ninguna manera que se iba a proceder de esta manera, entre comillas, entre gallo y medianoche a la venta de terrenos, son terrenos públicos, sean del nivel del Estado que sean, y que creo que merecen que todos los sectores políticos también pongamos la lupa en este tema. ¿Se puede frenar de alguna u otra forma que no sea por la voluntad misma del Estado Nacional de decir, bueno, no lo vendo? ¿Se puede frenar esa venta? No, lo que pasa es que si hay un aval político a nivel municipal, digo, se pusieron de acuerdo dos sectores del Estado para vender terrenos públicos. Nosotros lo que sí vamos a intentar en los próximos días, lo que te decíamos de poner las reglas de juego sobre esos terrenos, pero es lamentable que estemos desperdiciando una oportunidad de generar un nuevo Procrear allí. ¿Y las ventas a dónde van? Bueno, ese es otro tema. Si se llegara a vender. La venta de uno de los terrenos, evaluado entre 2 millones y 3 millones de dólares, 2 millones y medio y 3 millones de dólares, uno va para la construcción del Banco Central de la República Argentina en Capital Federal, que tiene muchas unidades descentralizadas. Una, como no están conformes con esa diagramación, va ahí. Y el resto va a rentas generales. En realidad dice a políticas sociales, pero cuando uno pone el título políticas sociales y no asigna exactamente dentro del presupuesto a dónde va, va rentas generales. Con lo cual, por más que después no lo quieran explicar o buscándole la vuelta, no está claramente asignado en este llamado a convocatoria que los recursos van a ser destinados, pero de ninguna manera, ni los terrenos de Santa Fe al presupuesto de Santa Fe, ni los terrenos de Tucumán a Tucumán, ni los terrenos de Neuquén a Neuquén o Mendoza, que son los que están a la venta, sino que van a ir destinados a la Caja Nacional. Y otra cosa que, como para cerrar lo que se me ocurre, es pensar en lo que recién mencionaba el consejero Leandro González, respecto de la terminal. Hace poco tiempo venimos de la municipalización forzada del servicio de la terminal, no recuerdo por cuánto tiempo va a ser así, si es que hay un tiempo estipulado. Es que esto trae nuevo ruido. Pero bueno, y a partir de ahí, digamos, la organización necesaria a esta altura que se está pidiendo sobre un nuevo proyecto que involucre a la terminal, más moderna, digamos. Claro, pero esto trae un nuevo ruido, porque en la reunión que tuvimos con el gobernador, el intendente y los concejales ya por el mes de diciembre, planteamos que queríamos conocer cuál era el proyecto de la terminal, de su entorno, del masterplan. Y esto realmente nos sorprende, porque son cuatro terrenos claramente identificados dentro del masterplan. Después nos podrán decir, el masterplan, como era incompleto y una generalidad, le van a buscar la vuelta diciendo, no, 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 pero esto estaba, que podían ser terrenos que se pongan a la venta, realmente no estaba especificado y es justamente parte de lo incompleto que estaba el trabajo del masterplan, que debe ser relaborado, revisado y hay que reconocerlo. Digo, cuando las cosas no se hacen bien, terminamos en una situación como la de la terminal, con una concesión que tiene que municipalizarse. Nosotros entendíamos que es un camino, la municipalización, por lo menos momentáneo, pero que a la vez surgen todo este tipo de cuestiones con controversia que son realmente, que hacen mucho ruido en el futuro aún de la terminal. Concejal, muchísimas gracias. A usted, Sergio. El concejal Leandro González, concejal de la Ciudad de Santa Fe por el Frente Progresista, Cívico y Social, hablando con nosotros sobre este tema que en las últimas horas ha suscitado mucha atención y que tiene que ver con la venta de terrenos, tres específicamente, al cual se le suma uno más, que primero tienen una base de venta millonaria y que no está muy clara esa situación de venta, por lo menos en cuanto al beneficio que puede llegar a ocasionar para la Ciudad de Santa Fe. Minutos antes de llegar a las tres de la tarde de nuestro primer corte horario, vamos a saludar a nuestros amigos de UTEDIC, que seguramente esta noche van a tener mucho trabajo. UTEDIC está creciendo. El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 39 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC está. UTEDIC. Compromiso con los trabajadores. 3425-022-000. 3425-022-000. Vamos a leer algunos de los mensajes para ya despedirnos de esta primera hora con música porque, por supuesto, está Serracín, que está aquí exactamente sonando en vivo en ATP. A ver, el 641 dice, vamos, vamos la negrada, quiere decir. Bueno, nos manda una imagen, por supuesto, para lo que va a ser el partido de esta noche. El 269. ¿Qué dice? A ver. Hola, soy el negro de barrio El Pozo, aguante Colón. Ahí está. Un gran saludo, entonces. Todo el apoyo de los sabaleros. El 729. Hola, chicos. Excelente el programa. Esta noche se junta la señor sabalera a hacerle el aguante a la raza. Charlie, te esperamos para el tercer tiempo. ¡Apa! ¡Qué hermoso el tercer tiempo! Para el tercero te esperan, Charlie. ¡Qué hermoso! El tercer tiempo son las cosas. Yo no quiero leer más mensajes. Ya con este me emocioné. Te dejo para que presentes a Serracín, la banda. Serracine. Serracine. Con la gente de Lotería Santa Fe. Serracine. Aquí para cerrar esta primera hora aquí en ATP. Después nos pegamos con el corte y seguimos con la parte final de ATP. Mi corazón con el Kini late más. Elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Me gusta. Vos también. José Báscaro. Chains of her even thoughts Combustin' in a sense of yell No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias. 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 Con el Kini late más, elegí seis numeritos, a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Más de 80 años brindando servicios de salud. En febrero, Casino Santa Fe te espera con propuestas para enamorarte. Todos los martes, 20, 30 horas, sorteamos más de 20.000 pesos en premios. Conseguí todos los días, sin cargo tus cupones. Visítanos y enamorate de nuestras promociones. Las mejores decisiones para tu futuro se toman ahora. Invertí en tranquilidad, ahorrá en ladrillos. Fideicomiso Financiero Pilaí 1. Pilaí Inversiones. Tu futuro presente. La operación no está alcanzada por la Ley 24.083. Pilaí Sociedad Anónima. Fiduciario y Financiero Nº 52 de la Comisión Nacional de Valores. www.cnb.gov.ar Fiduciario y Financiero Nº 52 de la Comisión Nacional de Valores. Fiduciario y Financiero Nº 52 de la Comisión Nacional de Valores. ¡Suscríbete al canal! Y vení a festejar todas las semanas. Acá, para vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De esta fase final, este cruce 32 avos, donde Colón va a estar jugando frente a Deportivo Morón. Este Deportivo Morón, hoy militando en la B Nacional, que termina de ascender del fútbol de la primera B, con una campaña extraordinaria. Y el otro equipo de Santa Fe lo va a tener a Juventud de Gualeguaychú. Va a estar jugando... Juventud Unida de Gualeguaychú es el rival que va a tener precisamente el equipo rojiblanco para lo que es esta fase de Copa Argentina. Esto es lo que tiene que ver con el sorteo que se realizó al mediodía. Y en cuanto al partido, que seguramente ya en la semana no vamos a esplayar, que tiene que ver con Unión. Hay que ver, hay que destacar, en definitiva, lo de Martínez. Digo, el lateral derecho con esta lesión que se retiró el último partido, que, bueno, por supuesto también tenía en boga ahí al cuerpo médico, por supuesto al cuerpo técnico. Lo de Damián Martínez, allí vemos la información del Twitter del Club Atlético de Unión, el parte médico oficial del doctor Calvo, informa que el estudio realizado del jugador muestra fractura de la primer falange en el segundo dedo del pie derecho. Iniciando ahora, por supuesto, la recuperación, que seguramente lo va a tener al margen un par de encuentros en lo que tiene que ver para volver al primer equipo. Y recordamos también la lesión del uruguayo Zavala, que va a tener para un par de encuentros más también, son dos bajas que tiene entonces el equipo Leonardo Carlo Madelon, que ya nos vamos a meter en la semana para lo que va a ser el enfrentamiento frente a Temperley. Lo que no hay que esperar más, porque apenas termina TP, siempre la cita obligada es allí en Boulevard Galvez y Sarmiento, este lugar estratégico. Un gran saludo también para los hermanos Borla y Papá Borla, que está allí seguramente para lo que va a ser preparándose, haciendo la previa para el partido de esta noche. Hablamos de la gente de Winsor, por ambios sagrados. Estamos a horas ya de lo que va a ser el 8M o el denominado 8M. Y alrededor de esa fecha se vienen gestando numerosas actividades que no solo tienen que ver con ese día, sino también con lo sucesivo que propone el calendario. Y también recordar de alguna forma la importancia que tiene hoy actualmente y, digamos, la visibilidad que tiene actualmente la lucha feminista. Y que en Santa Fe viene resonando muy, pero muy fuerte últimamente y que, de alguna forma, sin miedo a equivocarnos, podemos decir que se está tomando como ejemplo o como parámetro en distintos lugares. No solo del país, sino también de algunos otros países tranquilamente, se puede decir de esta forma. Vamos a dialogar no solo de eso, sino también de lo que fue la marcha en el día de ayer multitudinaria, decíamos al principio en el programa, del sector docente que volvió a decirle al presidente Macri, aquí estamos y queremos paritarias. Esto ocurrió ayer en la ciudad de Buenos Aires, donde se congregaron docentes de todo el país y docentes santafesinos también llegaron allí en buen número. Allí estuvo también, obviamente, Sadov. Vamos a hablar con nuestra próxima invitada al respecto de estos temas y de algunos otros eventos, reitero, que tienen que ver con nuestra atención, si se quiere. Cecilia Santamaría, representante de Sadov, está con nosotros. Ella ocupa la Secretaría de Cultura y Derechos Humanos del Gremio de los Docentes Privados. Cecilia, ¿cómo va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Bueno, gracias. Bueno, a horas del nuevo 8M, decíamos, distintos eventos que se vienen dando, como centro de fecha el 8, pero también hay otras actividades y desde el gremio se vienen fogoneando distintas actividades que van a tener, digamos, me parece que mucha atención en ese sentido. Sí, lo venimos haciendo de manera muy intensa sectorialmente y a la vez en un frente que hemos armado. Justamente esta mañana se hizo el lanzamiento formal en el MOS, dentro del Movimiento Obrero Santafecino, este Frente de Mujeres, en el que decimos muy activamente que aquí estamos las mujeres intentando democratizar las organizaciones sindicales, profundizar la participación de las mujeres, especialmente en los lugares de decisión. Así que, bueno, es una tarea muy intensa que la venimos realizando ya desde hace algún tiempo, cada una desde los sindicatos de base, y que, bueno, encuentra estas nuevas formas de expresión que, sobre todo, están vinculadas a esta fecha tan trascendente para las mujeres, este Día de la Mujer Trabajadora, que, bueno, en el que estaremos participando de todas las actividades que se están proponiendo, incluso desde la mesa del Ni Una Menos, que es el espacio en el que todas estamos participando también. Desde Sadov, en el Solar, estamos viviendo 9 de marzo, 20 horas, allí en Boulevard, en 25 de mayo, 3.428, hay una actividad que está congregando a varios nombres, por lo que estoy viendo. Sí, hace ya varios años, este es el séptimo año que venimos realizando un evento que se denomina Mujeres que nos enseñan a luchar, y es un evento que tiene justamente la intención de poder reconocer, visibilizar a mujeres que se destacan por la participación y por el compromiso militante con la ampliación de derechos. Sí, a mujeres luchadoras, básicamente. Han pasado nombres muy destacados, como el año pasado Estela de Carlotto, hemos reconocido a Susana Trimarco, Milagro Sala, Rosa Roy Simlid, Tati Almeida, y también siempre pivoteamos con figuras locales, de mucho reconocimiento local. Quizás mujeres de trabajo muy territorial, más invisibilizadas, pero siempre desde diferentes ámbitos. Así que bueno, esto es un evento muy importante que tenemos dentro del sindicato y que lo vamos a estar realizando, como vos decías, el viernes 9 a las 20 horas en el Solar de Mayo, con presencias importantes, presencias destacadas. Dora Barrancos, historiadora, socióloga, feminista. Elizabeth Gómez Alcorta, abogada, defensora de Milagro Sala. Graciana Peñafort, abogada, quien siga Política Argentina, el nombre de Graciana Peñafort lo habrá escuchado innumerable cantidad de veces, sobre todo por, esto ya a título personal, sus agudas intervenciones y análisis en algunos temas. Su rol en la ley de medios, audiovisuales fue... Y también en una parte de la construcción de la ley de matrimonio igualitario, si mal no recuerdo. Ana María Leiva, dirigente del Club Barrial aquí en Santa Fe. Macamé, mamás cannabis medicinal, vaya tema este que en los últimos meses hemos estado abordando o asistiendo al debate. Y reitero, esto va a ser a partir de las 20 en el Solar de Mayo, 25 de Mayo de 3428, y es importante destacarlo, con entrada libre y gratuita. Mucha vida viene teniendo el Solar de Mayo últimamente. Sí, realmente las propuestas, si bien estamos dando inicio a una programación que va a ser cada vez más intensa, venimos especialmente con actividad política. Bueno, el sindicato tiene ahí puesto esta perspectiva político-cultural del sindicato, bueno, no solo en el Solar de las Artes, sino que este Solar de Mayo nos da más posibilidades de concurrencia, especialmente, ¿no? Mayor capacidad, es un espacio más formal también, pero es un espacio muy interesante con el que podemos realizar actividades de mucha concurrencia, sí. Antes de meternos en lo que fue la marcha ayer, tampoco me quiero olvidar de lo que va a ser el lanzamiento de Estación Palabras próximamente. Mañana tenemos, sí, un nuevo año de inicio de este ciclo que venimos llevando adelante ya hace cuatro años. Tenemos, tiene el formato de entrevistas con público, siempre algún invitado destacado, y en este formato de conversación, de charla amena en un clima distendido. También después es el público el que hace preguntas al invitado, y son los invitados referentes de la cultura, de la política, de los derechos humanos. Bueno, también han pasado figuras muy destacadas. El año pasado lo tuvimos a Zannini, Osvaldo Vacher, Edgardo Moca, Sandra Ruz, Sonora Veiras. Bueno, presencias realmente de mucho reconocimiento. Con mucho peso. Sí, sí. Con mucho peso. Con esta mirada un poco más macro de lo nacional, que son estos referentes figuras más públicas. Ahora sí, metiéndonos en lo que fue la marcha, la protesta ayer frente a muchos argentinos que nuevamente se vieron sorprendidos, tal cual lo estamos viendo, con una multitudinaria marcha docente. ¿Qué hay para decir, qué hay para hacer este balance? Que me imagino que viene por lo que vienen las marchas anteriores, digamos. No sé si resulta ya sorprendente el nivel de convocatoria de los docentes. Sí, tal vez resulta una y otra vez sorprendente la persistencia en este caso. Sí, que tampoco sorprende, ¿no? El trabajo sostenido de los docentes y el nivel de movilización tiene que ver también con el estado de alerta en el que estamos. Ha sucedido realmente algo muy significativo, que es esta pérdida del espacio de negociación paritaria nacional. Ha sido realmente un cimbronazo para el ámbito docente y sindical especialmente. Así que, bueno, esta lucha creemos que recién empieza, porque vamos a estar en estado de movilización. Lo de ayer fue el decir, estamos en la calle, muy preocupados por estas políticas de ajuste que recaen especialmente en los sectores que requieren justamente inversión, ajuste. Claro, y que por otro lado el gobierno nacional está permanentemente discursiando sobre lo que le preocupa, apostar en el sentido político, en presupuesto, a la educación, a mejorar la calidad. Y por otro lado lo que hace es todo lo contrario, reducir, achicar, quitar derechos. Entonces, en verdad, los y las docentes estamos muy preocupados, movilizados. Y, bueno, también atendiendo a las posibilidades jurisdiccionales de negociación, a seguir ahí, bueno, las conversaciones para, bueno, lograr que este techo que nos quieren imponer no sea así. En Santa Fe, por lo que podíamos saber, a partir de ayer fue el 90% de adhesión en escuelas privadas, el paro. Sí, sí, la adhesión fue prácticamente total. Y la adhesión y la participación de aquí, de Santa Fe, salimos dos colectivos con docentes de Sadov. Y la presencia de Santa Fe en general fue muy importante, de docentes. Fue una marcha muy federal, por otro lado, hubo mucha participación de la docencia en general, de todas las provincias. Y, bueno, de Santa Fe en especial fue muy importante. Habla claramente de la característica del momento en que se vive. Sí, un nivel de movilización, de tensión, de preocupación. En verdad esto es así y seguramente se va a ver reflejado también en el ciclo escolar. No, esperamos que los niveles de diálogo mejoren, que los canales... Que aparezcan los niveles de diálogo. Que aparezcan, sí, primero que aparezcan. Bueno, pero acá en la provincia vivo tenemos que seguir aceitándolos para poder llegar a algunos acuerdos que en verdad nos beneficien al sector docente. Cecilia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y, bueno, la invitación abierta para el 9, para poder conmemorar esta fecha tan importante para todas las mujeres trabajadoras. A partir de las 20. A partir de las 20. 25 de mayo, 3.428. Allí está dada la cita y, bueno, vamos a encontrarnos con personalidades políticas sumamente representativas y con nombres de peso. Mucho nombre, si se quiere, en cuanto a representatividad de lucha. Sobre todo y de lucha por el feminismo en este caso, que es una palabra que afortunadamente se le está perdiendo mucho prejuicio y se está haciendo bastante amigable, sobre todo para aquellos que de alguna forma no lo veían tan cercano. Bueno, hoy quizás esa situación esté cambiando y es una buena oportunidad para seguir aceitando eso, esto que estamos diciendo nosotros. Vamos a irnos a una nueva pequeña pausa agradeciendo a ST Alarmas, que todos los días hace posible que estemos al aire. Tenga el control de su empresa y hogar las 24 horas. ST, cámaras de seguridad, videovigilancia, la más alta definición de imagen. ST, cámaras de seguridad, San Martín 3.551, teléfono 0342-452-5760. ST, protección y tranquilidad. ST, cámaras de seguridad, San Martín 3.551-5760. ¡Ahí, claro, claro! Exactamente, 342-5-022-000. 342-5-022-000. Si te parece Mönchel, vamos con lo que tiene que ver los mensajes que van llegando. Bueno, el amigo Berrle Puso ya lo teníamos. A ver, el 729, ¿qué dice? Ah, no, este es el tercer tiempo. Exactamente. Vamos con el 540. A ver. Vamos Colón, que hoy ganamos Quiero mandarle saludos a mi marido Sergio Mi hija Maiteña, mi otro hijo Julián Y a mí Muy bien, soy Nati Soy Nati, saludos para todos Muy bien, ahí está, saludos para todos Entonces el 863 dice Hola a todos, buenas tardes Quiero participar por los premios Soy Carolina de Barrio Ciudadela Norte Un beso para ustedes, igualmente para vos Caro y a toda la gente Allí de Ciudadela En este caso Ciudadela Norte A ver este, el 707 A ver Charly aguante la sangre y luto, hoy tenemos que ganar Dice Jul, exactamente Que aparece en escena Aparece nuevamente Jul A ver dice Aguante Sarracine, saludos desde Nelson Mirá vos, a la gente de Sarracine Allí que están Exactamente, están con la gente La gente de Nelson Saludos para la banda A ver el 344 Hola muchachos, una consulta Los inquilinos ¿Dónde podemos asesorarnos Por distintos temas? Dice Gracias ¿Qué, perdón? Inquilinos ¿Dónde podemos? Defensoría del pueblo fundamentalmente Charly Ahí está Defensoría del pueblo Siempre adelante Dice Carlos de Curva Roces Zona Norte Para la gente Defensoría De el pueblo A ver vamos con el 265 Vamos Coloncitos Saludos a todos Quiero participar Besos a mi bebé Diago y Siriana Y nos escribe Silvana Ahí está Silvana me llamo Dice Perfecto Un gran saludo también Entonces para todos los televidentes Que están allí Recordamos mensajes 342 5022 Triple cero ¿En qué nos vamos de la cancha Charly? Bien, remises Por favor Porque viste El colectivo se complica La verdad que para ir a la cancha A tomar su colectivo Es toda una odisea Precisamente es por eso Que tenemos que recurrir A nuestros amigos De Remises Capital Que siempre están ahí Atentos Cada vez que los llamamos Ahora sí Repasamos con ellos Precisamente Lo que tiene que ver Con la fecha Ya un poco En la antesala hablábamos De A ver El estilo musical Parte es esto Lo que está sonando Aquí Precisamente Y contanos Sobre la fecha Que se aproximan días Nada más Bueno La verdad es que Estamos muy contentos De poder compartir Con M.M. Invencible Es una banda Que la viene moviendo Y bueno Le queremos agradecer A O Producciones Por habernos invitado A participar A esta fecha Estamos muy entusiasmados Creemos que va a haber Mucha gente Así que bueno Los invitamos a todos Es en Tribus Este domingo A partir de las 10 Aproximadamente Ahí está Tempranito Para que la gente Empiece a compartir Con todos ellos Para que puedan Compartir de muy buena música Este día domingo Música Dije Suena Serracín Aquí en vivo En ATP Dale ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a escuchar Gracias por ver el video ¿Cómo se imagina un diálogo con Bielsa Y los controlero Y un proyecto de gobierno Y un espíritu de las primeras de las primeras ser desafiantes ¿Santafé? 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 Y no cumpliendo los años Y no cumpliendo los años no remitió un solo peso En ese momento haber firmado esa decisión implicó a mi juicio una pérdida del poder de fuego que tenemos para reclamar esa deuda Pérdida de soberanía De soberanía ¿Es lo mismo para ustedes tenerlo a Lipsi que no tenerlo como candidato a gobernador? Nosotros entendemos que sí que en este punto la verdad el problema de Lipsi candidato no pasa por una especulación electoral de ver con quién se le puede ganar o no estamos planteando concretamente que en su momento cuando Bale planteó la reforma constitucional tuvo una posición de decir que se planteara la reforma pero se quitar ese artículo que planteaba que en la próxima etapa Ahí está buenísimo O sea si Lipsi dice sin la reelección la reforma tiene mayor consenso Es un punto que obstaculiza pero acá hay otra cuestión más también central A ver por ejemplo yo propuse el proyecto de ley de autonomía municipal Nada impide que se consagre esta ley y se dice que tiene que ser inserto en la reforma Pero la verdad es que hace un año atrás se convocó al partido a una reunión y durante un año no se le dijo qué se quería reformar Entonces aquí hay otro problema Estamos con incertidumbre sí o no de esa cláusula reaccionista Estamos con incertidumbre acerca de qué se quiere discutir la reforma Entonces sobre una buena idea que hay que trabajar la consenso Mesa de diálogo y tema programativo Durante un año habría que haber avanzado y esto no se produce Bueno, allí estaba Bueno, allí estaba el resumen del pasado programa de Ciudadanos programa emblemático de esta productora conducido por Rodrigo Villarreal y allí escuchaban ustedes las voces del diputado Joaquín Blanco también del diputado Luis Rubeo entre otras voces que justamente de alguna forma resumíamos en lo que fue la emisión ya pasada Cuántos temas Cuántos temas han tocado exactamente Pero bueno me parece que es una buena ocasión para darnos una vuelta por Orrestó ahí en barrio Candioti Candioti Sur en donde ya hemos visitado y de por sí hemos quedado comprometidos nuevamente a asistir porque me parece que vale la pena visitar este espacio Hay que poner fecha porque si no nos pasamos en Gregré y no cerramos Y nada Pero llegamos a ir esta semana sin marito y se pudre Ahí está Pero bueno Siempre elegimos el día que no puede maritar o si fue histórico o no Sergio Se puede Se puede igual Se puede igual Orrestó Ahí está Vamos a repasar precisamente lo que tiene que ver con información del torneo de verano de Liga Santa Vecina de Fútbol porque se disputó ayer en cancha el ciclón Racing allí La verdad muy linda están las instalaciones La verdad allí el estadio 8 de enero allí en Guadalupe allí a la vera siempre Siempre en la laguna Se tuvo al con este gol Yo pensé que la vera de la parada del 8 era también También de 14 que estaba allí precisamente decíamos a primer turno jugó por el tercer y cuarto por el tercer puesto en realidad en este caso Neubels que jugó frente el equipo de Jesús Cabrera y con esta definición que en realidad los dos partidos se definieron por penales en este caso aquí empataron 0 a 0 y aquí con este gol le daba la victoria y se quedaba el equipo de Jesús Cabrera precisamente el equipo de Barrio Roma recordemos que el sábado ya arranca la nueva edición de Liga Santa Vecina de Fútbol en primera edición en el ascenso se queda con el tercer puesto ganándole al equipo de La Palma este equipo de La Salle la verdad se puso fresca la noche ah mirá allí que no imposibilitó asistir de ningún modo a la esmerada atención de bufete de la gente allí de Ciclón Racing así que me damos un gran saludo de Ciclón a toda la gente de Ciclón que la verdad nos atendió de una manera espectacular y después se venía el partido que iba a definir precisamente el campeonato el clásico de Santa Vecina entre Colón y Unión en Liga Santa Vecina de Fútbol por un lado allí estaba Marcos Caposetti por el otro Arredondo Emiliano Arredondo que tiene que ver y acá está la definición de los penales donde ganó el equipo Zavalero el equipo de Emiliano Arredondo 5 a 4 pareja la definición pareja la definición exactamente mucho público la verdad que destacarlo porque acompañó un muy buen marco de público que se hizo presente allí en Guadalupe para lo que fue ahí vemos parte de lo que es el público mirando detrás del arco lo que era la definición que estuvo acompañado por ejemplo por el lado rojiblanco con la presencia de Luis Spahn estuvo allí el presidente rojiblanco viendo observando lo que iba a ser esta definición recordamos que ya hablando de Liga Santa Vecina de Fútbol mientras se jugaba el partido por el tercer puesto también en San Justo hablando del torneo federal disputaban el encuentro que no pudo ser el día domingo por la lluvia por la lluvia exactamente San Justino debería ganar debía ganar para quedar como puntero del campeonato y así lo hizo le ganó 2 a 0 al clásico rival de visitante la victoria de San Justino del equipo de blanco que con esto obviamente pasa clasifica primero y va a esperar un par de semanas para jugar el segundo en este caso el equipo del tiburón el equipo de Cacho Roteta va a jugar este fin de semana el día domingo se va a resolver en las próximas horas el rival por cercanía sería Ferro 2 esta es la antesala para la próxima fase que va a tener que jugar el equipo del que ya veremos entonces que va a ser del sorteo y por supuesto ya en la semana nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el arranque del torneo de Liga Santa Vecina de Fútbol hoy también arranca el torneo dos orillas que se llama el torneo dos orillas el tradicional torneo que congrega equipos por supuesto de Santa Fe de la vecina capital de la provincia ya mañana vamos a estar con los resultados porque el partido entre hoy mañana y por supuesto el día jueves en lo que tiene que ver con los deportes que por suerte empiezan a haber actividad oficial mucho más seguido exactamente así que con pila ahí nos vamos a la parte final porque tenemos música también para ir despidiendo este programa de día martes de ATF las mejores decisiones para tu futuro se toman ahora invertí en tranquilidad ahorrá en ladrillos fideicomiso financiero pilaí 1 pilaí inversiones tu futuro presente la operación no está alcanzada por la ley 24.083 pilaí sociedad anónima fiduciario y financiero número 52 de la comisión nacional de valores www.cnb.com.ar ahí está ya en la parte final vamos a repasar los premios que hay para que la gente se siga anotando en la página de fanáticos ahí va tenemos el premio del rubí que también se pueden anotar por whatsapp tenemos el sorteo de belleza de manos de melina barroso tenemos las camisetas las camisetas de la gente de calcomax así que también anotate porque la verdad es un buen precio que te estás ahorrando participa y tenés la posibilidad por qué no de ganar también y los lavados de doble F de doble F de car service exactamente así que allí también otro de los premios que tenés para poder participar junto a nosotros aquí en ATP para compartir todas las tardes y agradecemos por supuesto a todos aquellos que nos acompañan día a día para y nos hacen el aguante hasta las 4 de la tarde exactamente mientras qué podés estar haciendo buscando hojas estudiando preparando los exámenes para cuando vuelvan de los paros exactamente si sos vendedor de publicidad qué publicidad va exactamente algunos dirán qué sé yo no te entiendo lo que me decís ahí está qué dice qué dice yo la verdad a ver cómo diría Marito acompáñame la verdad acompáñame porque la verdad no entiendo ella mira mira se perdió ella busca busca y ella me dice ahí está ospat ospat exactamente ahí está en la parte final y ya cerramos con música en vivo aquí en la luz ospat obra social del personal de la actividad del turf 0800 999 1656 www.spat.com.ar ahí está bueno ahora sí vamos a despedir a la banda que nos invitó hoy Zarracini nos va a despedir con un tema ahí está y con esto cerramos el día martes nos despedimos hasta mañana a las 14 cuando nos encontremos nuevamente en ATV chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!